Muy buenos días a todos y a todas, reciban un cordial saludo del señor gobernador por todos los consejos de los pueblos. Saludos también a nuestra región, al Presidente Municipal, Gerardo Saludio Santini, muchas gracias por su vitalidad y por su disposición para que este apartado tiene el grado de la economía. También saludo, así mismo saludo a las personas del señor Presidente Municipal a todos los que nos han presentado. Estamos muy contentos de volver al cordial, un municipio donde fueron los primeros en los cuadros nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias. 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 Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y damos inicio a esta jornada para la vida. Gracias.